Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. No, 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 de ninguna manera, Genaro. Aquí los dos sabemos que el problema no es el dinero, sino la felicidad de mi hija. La felicidad de los dos. Maribel está muy enamorada. Espero que Héctor sepa responder y la cuide y la trate como ella está acostumbrada. Desde luego, así va a ser. Mira, yo a este muchacho lo eduqué como si fuera mi propio hijo. Es un hombre con valores y le ha demostrado que ama a tu hija. Pues insiste en casarse aún en contra de... ¿En contra de qué? Del tiempo. Yo pienso que esto se dio de un modo apresurado. ¿Es verdad? Por eso quiero que puntualicemos todo. Maribel debe seguir teniendo el mismo estilo de vida. Así que si se quedan en Nueva York, debe tener un apartamento en una zona residencial y a su nombre. Por supuesto. Mira, aunque la fortuna de mi hijado no sea ni remotamente la tuya, sí le permite darle a Maribel todas las comodidades. No lo dudo, pero para garantizarlo, debemos hacer una alianza económica entre ambas familias. Tú lo entiendes, ¿verdad, Genaro? Para que la unión de nuestros hijos perdure. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata.